Una sentencia rápida, esa es la lógica de la flagrancia. Esta modalidad de justicia se ha convertido en la fórmula perfecta para sacar a los delincuentes de circulación, en especial muchos que son recurrentes en la actividad delictiva en el cantón. En el organismo de investigación judicial destacan lo importante que es este recurso. Nos ha ayudado mucho, nos ha colaborado en el buen manejo inmediato de los trámites, de lo que llamamos ya una sentencia rápida, porque en términos de un mes, efectivamente estamos teniendo ya una sentencia resolutoria y sacando mucha criminalidad de la calle. Esto yo creo que vimos hoy el resultado, la gran cantidad, el porcentaje que es bastante alto aquí en el cantón y que yo creo que es un tema que nos está ayudando a tomar fuerza con respecto a la persecución criminal. Pero ¿cuáles son los puntos fundamentales para que la flagrancia sea efectiva? Pedir la flagrancia, que efectivamente debe ser una persona que nosotros la detengamos o que fuerza pública, que es uno de los que más está operando en esta materia, pues obtenga toda la prueba de una forma inmediata casi que luego de haber ocurrido el hecho, sin dar mucho tiempo ni espacio. Y es que con la unión de varios despachos se sacaron resultados muy positivos y se está aplicando en el tema de los psicotrópicos y también hay resultados muy positivos en este tema para combatir la delincuencia en el cantón generaleño. De las autoridades y del Ministerio Público y que estamos también tratando de aplicarlo en materia de infracción a la ley de psicotrópicos, en casos de psicotrópicos o narcomenudeo, que también nos ha estado dando resultados positivos. La prontitud de la flagrancia es el aspecto que destacan. En solo 30 días puede existir una sentencia que envíe tras las arrejas a los delincuentes. En un mes casi que es efectivo que tengamos sentencias y la prueba es, por supuesto, una prueba bastante fuerte, una prueba con bastante fortaleza y que podamos en el proceso cumplir con los parámetros. En el 2016 se registraron 75 prisiones preventivas por parte de la Fiscalía de Flagrancia en Pérez Celedón. ¡Gracias!